Estoy feliz de esta nueva etapa, de arriesgarme a esta nueva etapa porque creo que todo artista siempre tiene que evolucionar. Es mi opinión personal. Yo sentía que necesitaba encontrar otro camino diferente al que ya tenía para crecer como persona también y como profesional y tener un reto. Sigue siendo un reto para mí esta etapa de baladista, de compositora y ahora pretendo llegar al corazón del nuevo público que me conoce y reconquistar el corazón del público que me tenía conocida ya por la gente. Bueno, algo que decir es el primer single promocional de este proyecto Mariposa que es mi tercer disco. Algo que decir nace en el 2012. Yo escribí la canción en esas tardes, digamos, de menudo. Y en esas tardes en que uno se siente más sensible. Y fui puliendo la canción y esta y otras canciones. Yo escribo desde hace mucho, pero yo creo que me vuelvo y a compositora hace tres años. Gracias a la bendición divina tal vez, no lo sé. Creo que también tuvo mucho que ver mi búsqueda del crecimiento. De repente también mis clases de teatro musical me ayudaron el ir perfeccionándome como cantante, como actriz. Tome muchas clases de baile. Entonces creo que todo esa vorágine de educación que yo tuve, de la búsqueda de él, me ayudó y me empujó a esta nueva actitud, digamos, a este nuevo rol que se me ha dado en el futuro. Y algo que decir estuvo en un poco con otra canción más para ver cuál de las dos se iba a hacer el singe para el caballito de batalla. Y pues salió ganando por pocas votaciones, salió ganando algo que decir. Y creo que no fue una mala decisión porque tantos hombres como mujeres votaron bien. Es una canción muy linda, muy sentida. Es una historia fácil también de entender. Esta canción básicamente habla del arriesgarse a una relación, del arriesgarse a tomar una decisión y no tener a la otra persona ligada a uno. Por el simple hecho del miedo a no quedar solo, del egoísmo. Y es un poco, la historia cuenta de que esta muchacha estaba esperando por la respuesta de él. Y estaba esperándose ella misma a desligarse al desapego de este sentimiento. Por eso en la escena final donde dejó flores en el cementerio, es un poco el desapego al sentimiento. Es decir, ya está, basta, suelto, corto el hilo y ya dejo que pase este sentimiento. Y es lo que ha pasado también en esta historia. Algo que decir, resumo un poco todo lo que yo he venido escuchando de amigas y amigos en el camino. Tiene un poquito de lo mío también, porque si no hubiera tenido la sensibilidad para captar esta historia como tal del dame tiempo, no hubiera nacido a lo que decir. O sea que sí tiene fiscas de mis sentimientos. Mis dos primeros discos tienen videos grabados aquí en Perú. Este segundo disco quise que tuviera esta diferencia, marcar una diferencia ya que estaba cambiando de género. Pero sí, yo considero, digamos, el grabar aquí en locaciones peruanas. Sigo componiendo más canciones, sigo en la lucha por terminar este disco. Porque no es fácil, como productora independiente, no tengo una disquera, es un poco más difícil. Pero está ahí las ganas, está el sentimiento y vamos a ver por dónde nos lleva la vida, por dónde nos lleva el camino. Quiero invitar al público que nos está viendo que este es el último fin de semana de Climas. Bueno, hubiéramos querido tener mucho más espectadores, porque no es una película, digamos, tan comercial. Sin embargo, toca las fibras de las personas que ven las tres historias escritas por Enrica Pérez. Está escrita en el género drama, pero tiene sus piscas de humor también. Y está desarrollada en las tres regiones del país. Van a ver unos paisajes maravillosos, unas actuaciones riquísimas. Dos de las actrices son primerizas, digamos, en este tema del cine. Está también la actuación magnífica de Ferrari, es su apellido Fiorella de Ferrari. Y sé que les va a gustar, les va a gustar mucho. La gente se va a sentir identificada con la selva, la costa y la sierra. Y la actuación magistral de María Unó, que es la señora que interpreta al personaje de la sierra, habla en quechua todo el tiempo. Creo que nosotros como peruanos tenemos el deber de conservar y de seguir practicando nuestro idioma nativo, que es el quechua. Creo que en los colegios se debería enseñar el español y también el quechua para continuar con este legado que nos dejaron los incas. Es un idioma tan maravilloso y lo van a poder disfrutar en climas. Así que los invito. Este es el último fin de semana. Busquen la película en las carteleras de Larcomar y hay otra en San Miguel también. No se van a arrepentir. Vean la película. Hay unas propuestas, estamos barajando todavía el tema de los tiempos, muchas cosas que hay que ver. Y vamos a verlo. Yo ahorita estoy a la expectativa, estoy escuchando propuestas, estoy muy metida con la misma música y hay un proyecto televisivo que se llene. Que no puedo hablar mucho de eso, pero pronto me van a volver a ver en televisión. Quiero agradecer a toda la gente de TVOlima.com por estos minutos, por visitar la web. Y muchísimas gracias por el apoyo. Escuchen algo que decir a través de mi canal en YouTube. Y síganme en mis redes sociales, que yo les voy a responder. Gracias. Gracias.